Bienvenidos a Gona in Life Te puede salir el negocio del día, estafada Chicos, total, pero aún así me recuperaré Gente, tenemos bastante pasta Y vamos a ver objetos gloriosos y estafas Ay, que bonito es El mundo con un poco más de estafas ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo chicos? Dejaros un rico like Suscribiros al canal y activar la campanita si no lo habéis Hecho gente, y vamos con el episodio De hoy, poderoso hermano Seguimos abriendo, semana 19, día 1 El Randall S Es un estafador chicos, como yo, claro Se dedica al negocio, Mario Gates Chicos, y quiere la pistolita gente Le podemos sacar pasta, se viene Le vamos a Poner 320.000 así de primeras 210.000, 320.000 225.000 240.000 Y estafado te vas No me voy a mover de ahí, 235.000 Para ti hermano, 95.000 de beneficio Bien Pistolita, River Goodread Vamos a ver que nos da, ojo Cuidado, es falsísimo chicos Así de primeras, falsísimo Pum Llamamos a la poli Y aumenta nuestra reputación Que creo que no puede ser mejor Gente, no me la juego con artículos falsos Chicos, nunca Josh Kane Épico Quiere la katanita Weiss Hagamos un trato Pero es que quería restaurarla Bueno Si le podemos estafar así de primeras 100.000 61.000 100.000 64.000 100.000 Bueno Creo que no estamos Nada, prefiero restaurarlo Chicos Eh Gilly Hamill Que quiere Este collar viejo de plata Que no sabemos cuánto vale 126.000 Pues 150.000 Y lo dejamos ahí 150.000 138 150 144 Lo pillamos Lo vamos a pillar gente Porque nos sale muy bien 64.000 Pavos de beneficio Seguimos ganando pasta Poquito a poco Adrian Riker Nos trae un objeto épico Pero muy malete Quiero algo más tocho Sally Cruiser Ojo Cuidado Esto nos interesa 130.000 No creo que sea falso Hagamos un trato 130.000 80.000 No tiene mucha avaricia Igual Para dentro Interesante Kara Wingler Quiere la figura de acción De Presidente Evil Es un presidente Y es un maníaco A la vez No tiene nada que ver Con zombies Te puedo ofrecer 17.000 Pues venga Por 20.000 es tuyo 20.000 He dicho 19.200 Acéptalo Me voy Pues a la pati Perdemos dinero Con la movida De nuestro amigo Randall Pero bueno Ahí está Vamos a restaurar Esos objetos buenos Chicos Así que va a ir bien Chico afortunado Para contratar Nada Queda un día Gente para esto Un fucking día Hermano Y la liamos Abrimos la tienda De nuevo Semana 19 Día 2 No puedo parar Con esto Hermanos No puedo parar Cuidado Lincoln Masara Competencia 2 La madre Que me parió Libro antiguo Encuadernado En oro La cosa más cara Que he visto En mi vida Chicos 7 millones Y nos lo ofrece Por 4 Te doy 1.940.000 Que pena Chavales Sabéis por qué Nos salen Esos objetos Míticos Por la suerte Por la suerte Karl Mahone Mahone Como el de Loca Academia De Policía Mahone Hermanos 18.000 Es mi precio Nah No podemos sacar más Jenny Fences Fences Quiere el collar viejo Me puede interesar Vendérselo Si nos ofrece Algo decente Que no va a ser Porque tiene mucha avaricia John Visitor Una alfombrita Hermano De muy mala calidad Siguiente El señor del loro Por favor Phil Brody Avaricia extrema Y nos trae un objeto Muy bueno 64.000 Chicos Pero nos va a pedir Te doy 50.000 71.000 A tu casa Aquí cada uno Con lo suyo Chicos Austin McFly Este viaja en el tiempo Vamos a preguntar Cuanto vale 2.800 Ni de coña Y nos quedan aún Dos clientes Gente 94.000 Me interesa Vamos a ver Por cuanto nos vende Esto esta mujer Que tiene Competencia menos uno 50.000 114.000 Me pide Hasta luego Y último objeto Del día Que no me interesa Mal, mal Gente Clientes atendidos 5 Y no compramos Ni vendemos nada Chicos Igual me estoy volviendo Demasiado exigente Pero yo creo que no Ojo a la figura De acción de Groxila Nuevo precio estimado Es 210.000 Ha aumentado 160.000 de valor Y El arma vieja plateada 76.000 Más de valor Esto El arete viejo Es auténtico Vale 18.000 O sea que Randall Nos ha estafado Claramente Pero estos objetos Son bastante buenos Chicos Estos dos que hemos pillado Están genial Randall nos estafó Totalmente Gente Hemos perdido ahí 10.000 por cada objeto Prácticamente Pero la vida es maravillosa Algo nos traerá la vida Semana 19 Día 3 Solo estoy esperando Un objeto Super mítico Que valga 1.800.000 O así Y ya Nos vamos gente Y nada Skarbasky Por qué no está esta we 6.300 A tu Kelly Más hermano Phil Baze Raro No me interesa Cómo despachamos Calavera 10.000 No me interesa Camiseta 1.600 Esto es Esto es para verlo Chicos No lo creéis 79.000 Vale esto me interesa Podemos restaurarlo Hagamos un trato 40.000 Es que vaya días Chicos 40.000 No sé Nada O sea Nos traen unos objetos Lamentables Chicos Ah por cierto Como hemos restaurado Algunos objetos Se me han quedado libres Los restauradores Y si que tenemos Alguna cosa por aquí Interesante Como esto Que lo podemos restaurar Para adentro Y esto también Lo podemos restaurar Chicos Y sacar más pasta Eso si Tenemos Llevamos unos días Malísimos Gente Pero malos De narices Me la juego Y contrato Otro chico afortunado Pillamos Más suerte Aún Gente Pillamos Más suerte Aún Para ver Que pasa Vamos a contratarlo Gente Ya tienes un empleado De esta clase No puedes contratar Más Oh Solo se puede Tener uno Afortunado O sea Que el que nos queda Tiene que ser Mentalista Chicos Mentalista De tres estrellas Y lo hacemos Gente No se puede Yo pensaba que si Chicos Vaya fire Me molaría Para tener más suerte Aún Que pena Chicos Va 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 Seguimos abriendo Gente Semana 19 Día 4 Me pasa del juego Como sea Chicos Voy a ser Millonetti Pero hasta arriba Gianna Oliver Quiere nuestra Vieja armadura dorada Podemos hacer un trato Tranquilamente Amiga Tiene mucha avaricia 260.000 Bueno Creo que nunca Ah vale Digo que me la acepta Y me voy de la vida Bell Bolton Competencia Vamos a ver Cuanto puede valer Esto 36.000 Chicos Es que no me interesa Quiero algo más gordo Pero algo que me pueda permitir No una estatua O alguna movida Que valga 9 millones No Algo que valga 2 milloncitos Chicos Lumia Conoy Quiere el cañón Te lo regalo Amiga 30.000 14.600 30.000 30.000 Es que no No quieren los objetos Glen Park Un dron Un dron de 300 pavos Chicos Pero quien se cree este tío Albert Smangler Cuidado Esto puede molar Chicos Pelota Conmemorativa de fútbol Creado en 1951 Conectado al imperio español Perteneció a Panther Goods Gente No parece falso Y Bueno Nos sirve para mover un poco de pasta 30.000 Hermano Te doy Y no vamos a discutir 30.000 No estoy seguro Pero creo que puedo aceptar tu oferta Pues un objeto un poco free Chicos Ganaremos algunos beneficios Con ese Baloncito En los próximos días Subastita En subasta también nos puede salir algo guapo Porque tenemos mucha suerte acumulada Lo malo es que tenemos objetos ahí Que nos tenemos que deshacer de ellos Vamos a ver la subasta Chicos Dos objetos Legendario 190.000 Esto me interesa mucho Vamos a ello 87.000 Lo ofrezco yo Crack 97.000 Pum 112.000 Pum 132.000 Pum La gente Solo se calienta En los objetos Que me interesan Chicos 152.000 172.000 La calentada Me voy a meter Pero Pero Estáis flipando Que ya estáis ofertando Más del valor Pero Que ofertan Más del valor Chicos Pero que es esta mierda Gente Estáis viendo Esta movida Gente O sea 205.000 Ha pagado 15.000 Más del valor Chicos Vamos a ver esto Lamentable O sea O sea Llevo Llevo O sea Llevo unos días Gente Desde que cambiamos De tienda Chicos Que esto es para verlo O sea Que si voy a ir con 2 millones Pero esto es increíble Pedazo de mierda Tania Cuoco Bueno Tiene un montón de avaricia Y quiere la armadura Vamos a ver 102.000 Venga Tu casa Otra armadurita Carter 2 millones Chicos 2.300.000 Chicos Es el objeto Competencia 3 1.600.000 2.900.000 Dice el tío mierda Seguro que era una avaricia Chicos Pero era un objeto así El que necesitamos Chicos Yatsia Molinari Quiere la pistolita Vamos a ver Mi precio es 126.000 Pero que le pasa a la gente Chicos En la cara 300.000 No Pues a tu casa Etar Sakhov Gente Quiere la armadura 150.000 Vale Este viene ya Un poco estafado de casa 160.000 No estoy seguro Creo que puedo aceptar tu oferta Pum 80.000 de beneficio Nos gusta La katana Gente En estado terrible 24.000 No me interesa Balón de fútbol Épico Condiciones malas No sabemos cuánto cuesta Pero lo podemos restaurar 32.000 No me la juego chicos No me da confianza El aspecto de ese hombre Mario Orfei 18.000 Venga ¿Qué quieres? 17.000 Tío dame 20.000 Aunque sea 20.000 No sé No estoy de todo satisfecho Pero lo acepto 2.000.000 No aparecen oportunidades Estamos un poco out Empleado para contratar Mentalista De 3 estrellas Gente Creo que es el momento De plantearnos contratarle Los mentalistas Pueden hacer que las personas Olviden la última conversación Que tuvieron contigo Aprovecha esto para renegociar O para solucionar Situaciones críticas Vamos a contratar al mentalista Vamos a ver Cómo funciona Porque es la primera vez Que lo tenemos Si no nos convence También podríamos Siempre despedir A algunos Y no nos renta Para nuestro negocio También os lo digo Semana 19 Día 6 Necesito opciones Esas manos Vale ¿Qué es esto? Aiden Priesthorn Avaricia Empieza mal la cosa 220.000 Chicos Pide 240.000 Te vas a ir a tu casa Porque paso hasta de negociar Félix Félix Menegui Nos trae Un objeto de mierda Que no estoy interesado Un videojuego De 166 pavos A tu casa ¿Cómo despachamos hermano? Un épico de 880 pavos Hasta luego Una medalla De 48.000 Chicos ¿Qué estamos haciendo? Gente No me interesa ¿Qué es esto? No me interesa Un equipo Súper raro En estado Con sala de juegos vieja Cuidado Esto podría Venirnos bien Pero no Vale demasiado poco No sé qué estoy haciendo Con mi vida chicos Pero algo estoy haciendo mal Desde luego Otro día Clientes atendidos Uno Todas las cosas Rechazadas Me vuelvo loco gente Me vuelvo loco Al menos sacamos el precio Estimado 47.000 pavos de ahí A la katana vieja 78.000 Cuidado eh Gente Que han aumentado por aquí El precio de algunos objetos Bastamente con la restauración Chicos Esto nos viene muy bien Para ganar dinerillo Y tenemos por aquí Subasta de almacén Vamos a ver Qué nos traen Chicos Un lote gente Puede ser interesante Bueno Cuidado eh Viejo cráneo Para que esos pites Tu primer amor Firmado por Mahatma Gandalf Chicos Un objeto firmado por Gandalf Lo quiero El objeto firmado por Gandalf Puede valer millones Espada medieval Creada Conestada con lo tal Bueno vamos a ver chicos Pero quiero Quiero esa espada Firmada por Gandalf La quiero La quiero chicos No voy a calentar demasiado Pero sí Un poco Esa espada Puede ser Dios Está firmada por Gandalf El auténtico Gandalf Casi era mío chicos 172.000 De 200.000 No pasó Es que ¿Por qué se calientan tanto Tío cuando me interesa? Vale es mío Vamos a Vamos a observar Nuestros nuevos objetos Se viene Ah no Es la calavera Lo que está firmado Por Gandalf Vale cuidado Es un objeto Ahí y tal Esto mira De primeras Lo vamos a restaurar Chicos Eso va a valer un pasto Vamos a También sacar Cuanto vale esto chicos Porque puede valer una pasta Aunque no tiene pinta Y vamos a sacar Cuanto vale también esa nave Gente porque nos puede venir bien Vamos a ver si nos ha rentado Chicos os lo digo Porque no sé hasta que punto Gente Nos habrá rentado eso Aún así Sacaremos beneficio Chicos No os preocupéis por eso Porque soy un experto En el estafado Semana 19 Provería 7 chicos Y hay que pagar los alquileres Matt Conat Tiene un objeto épico para nosotros 99.000 Pues me puede interesar hermano Más o menos Te doy 60.000 Venga 89.000 Casualidad no lo creo 60.000 79.000 75.000 Y no vamos a discutir más Te guste o no Mentalista Lo puedo utilizar Mentalista A ver lo podemos probar Tú dices 75.000 Yo digo 78.000 Has conseguido confundir a tu cliente Ahora puedes comenzar una nueva negociación Vale voy a pedir 77 76.000 Que él nos ha dicho 78 ¿No? No sé Lo que sea acepto ¡Pum! Eh ojo pues El mentalista cuidado Chicos No está nada mal Porque al final se lo hemos sacado por un poco menos Que es lo importante Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Porque el tema Claro hay veces que nos dan ultimátum En plan No me das esta pasta o nada Y ahí se la hemos hecho el lío Miles Williams Quiere la catanita a 102.000 pavos Avaricia menos 3 Puede caer chicos ¿Qué te parece 300.000? No estoy seguro Es demasiado alto No aceptaré Vamos a usar el mentalista chicos Porque ya venía estafado de casa Le voy a ofrecer por 200.000 178.000 Y es mi última oferta Lo vamos a aceptar Sale muy bien 112.000 de beneficios chicos Estupendo Ojo al mentalista Me está gustando Jenel Limba Vamos a ver ¿Qué es esto? No sabemos Y vamos a ver ¿Qué nos ofrece este hombre? Puede ser falso Pero Voy a ofrecer 120.000 140.000 Pues vete a tu casa Hay cosas que no me convencen del todo Walter Joe Quiere el balón chicos Pues 80.000 ¿Te parece guay? A mi me parece un buen precio 40.000 80.000 Le he dicho Si no A tu casa Más pasta Dave Wee El balón Chicos Vamos a ver si lo vendemos por 80.000 Me apetece Es un número que me enrolla 70.000 Tengo un mentalista chicos Le voy a picar otra vez con 80.000 No estoy seguro Ok Se viene Ahora además estafo con más clase gente Porque no tengo miedo ya Chicos Hoy ha salido más o menos bien Vamos vendiendo Vamos comprando Vender en subasta No me interesa Vamos a ver como van nuestros objetos Nuestros proyectos Tenemos objetos buenardos chicos Y 2 millones Esto aún le quedan días gente Pero el siguiente día va a ser la leche Vamos ahí Semana 20 Día 1 Vamos a ver que más nos traen Gente Sigo almacenando dinero Para cuando nos venga algo muy gordo Que opino que llegará En algún momento 14.000 Figura de acción de Devil My Fry Chicos Devil My Fry Como el que da aquí Fry Chicken Igual Chicos Totalmente legal eso Sin copyright No me interesa Nos quieren comprar chicos El refrigerador de lujo Conectado a la edad de plata De los coleccionables chicos Un artículo muy interesante Hagamos un trato 160.000 Que tal 122.000 160.000 130.000 138.000 Acéptamelo O me voy Para ti amiga 62.000 Pabos de beneficios Pasamos de los 2 millones Otra vez Chairs Batterman Competencia Muy floja 81.000 Preguntamos 76.000 Podemos llevarnos esto chicos Por 50.000 Quizás No sé Eso es excelente Gracias Lo que necesites Lo vamos a restaurar gente Ese objeto Zelda Fusi Competencia menos 1 Me cago en mi vida chicos Vaya pistolita de caca Que nos trajo Cuidado Se puede venir 1.400.000 1.400.000 Pregunta el experto No sabemos si es falso 1.680.000 Me pide Es que la gente se calienta Un millón No estoy satisfecho Pero lo acepto No lo entiendo No lo entiendo Esto no lo he entendido Si alguien me puede Por favor explicar Que acaba de ocurrir Nos ha pedido 1.700.000 Y me deja Que se lo compre Por un millón Ahora Como sea falso Estamos fuera De este juego George R.R.Anders Este escribe libros Como sea falso Chicos Estamos Out Quiero que lo sepáis Vale No No me interesa Cuidado Porque me he quedado Un poco en shock Chicos Por lo que acaba de ocurrir Vale El viejo cráneo De hueso Es auténtico 21.000 pavos Esto es auténtico Y vale 16.000 Así que Cuidado Porque lo que hemos sacado Por ahí chicos De la subasta Del almacén Ha salido Lamentablemente mal Ha salido muy mal Y ojo chicos A la alfombra Que No parece falsa Gente Yo he pagado Un millón Por ella Si lo reparo Me cuesta 92.000 Repararla La voy a reparar Gente Para que esté En calidad Excelente Es un objeto Mítico Y vale un millón De pavos La voy a reparar Chicos La espada medieval Se está reparando Y luego le sacaremos precio Pero ya os digo Que el pack ese Que hemos pillado Ahí de la subasta Pensé que la firma De Gandalf Nos llevaría A ganar dinero Pero Ha sido Una cagada Sabrina Park Nos trae un patito De goma De 1.500 pavos Pues ya tiene que ser El pato de la vida Pero no Nos traen para comprar 21.000 por eso Lamentable Chicos Te voy a pedir 50.000 Pues yo que sé Por las jajas 24.500 50.000 50.000 Es demasiado alto Mentalista Vamos a pedirle 30.000 30.000 No estoy seguro Ok Perfecto 30.000 Chicos Vamos a perder dinero Con ese lote Pero bueno Cuidado eh Ana Ambrosio Chicos Se puede venir eh 43.000 Gente La pistola de portales De Mickey Ronti Chicos Los auténticos Mickey Ronti Me mola mucho El objeto en si Me gustaría tenerlo En mi casa No lo sé Rick Parece falso Nunca mejor dicho Podríamos pillarlo Pero no me interesa Demasiado Demasiado Vale Le doy 20.000 Vamos a ver Que nos dice Yo diría 41.500 39.000 Nada No me interesa Chicos A ver si nos sale Alguna pistolita de esas Pero mejor por ahí Rachel Beckman Quiere Quiere Nuestro collar viejo de oro Perfecto Podemos hacer un trato Tiene mucha avaricia Eh 300.000 Es que no La gente con avaricia Me cae un poco mal En general ya en la vida normal Pero en este juego Mucho peor Chicos Daneris Bluff Eh vale Quiere los pendientes De la estafada de Randall Eh 30.000 Déjame pensar Lo que sea acepto Vaya Uno de los objetos No voy a perder dinero Porque he estafado Como un campeón Uniti Verko No sabemos nada de él La madre que me parió Quiere nuestro Gran Groxila Chicos El auténtico Groxila ¿Cuánto? 500.000 Crack 500.000 Se te vienen Hermano Pero que no me deja Poner más cero Chicos Pero que es esto 500.000 Joder Eh 170.000 Venga a tu casa Que es Groxila Hombre No me fastidies Groxila chicos Vamos ahí El nuevo precio estimado Es de 310.000 Pues la espada medieval Nos va a salvar un poco El lote gente Eh Porque en ese lote Cuidado chicos Reparada 310.000 Pues igual con eso Recuperamos lo que hemos perdido Con los otros objetos chicos Porque este Este objeto si que es muy bueno Vale Me interesa Me interesa bastante Vamos a restaurar Este muñeco Porque también nos puede salir bien Y de momento Tenemos muy buena Tenemos muy buen catálogo Chicos Para ir vendiendo Ojo al objeto mítico Que hemos pillado Chicos Sigo pensando Que a lo mejor De alguna manera Puede ser un objeto falso Ya veremos Si llega a ser un objeto falso Y tenemos problemas Para venderlo Podríamos terminar En la bancarrota Gente Porque hemos gastado Un millón En solo un objeto Y eso es mucha pasta Para el negocio Pero como no salga bien Gente Va a salir realmente Redondo Te lo digo Ahí lo dejo Confías en mi Saldremos de esta No sé La bancarrota Está ahí fuera hermano Espero que os dejéis Un rico like Si queréis mucho más De la buena casa de empeño Suscribiros al canal Y activar la campanita Si aún no lo habéis hecho Y nos vemos prontito En nuevos vídeos Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.